Muchas gracias. A continuación vamos a hacer un baile y una canción rescatada de la punta de Dijarafe por unas personas mayores hace un montón de años. Esta canción y este baile es un canto de trabajo, se hacía en las casas y según nos decían los bailarines que quedan al final, que son dos, una pareja, bailaban sobre los muebles que había en la casa, del suelo a una silla, a una mesa, a una caja. Pues aquí al escenario no podemos traer estas cosas, pues nos conformaremos con ver el baile así, el gorgojito. Es un baile muy bonito, es un baile muy bonito, pa' quien lo sepa bailar, se baila de atrás pa'lante y de adelante pa' atrás, se da la vuelta al redor y luego se juntará las manos en las curretas pa' poderlo repicar. Báilalo, niña bonita, que eso a ti te gustará. Si la niña no lo baila, será que se cansará. Si la niña no lo baila, será que se cansará. ¡A comadre! ¡A vecino! ¿Qué le vino? ¡Mi marido! ¿Y qué le trajo? ¡Un vestido! ¿De qué color? ¡De verde limón! ¿Y a dónde lo puso? ¡En un zurrón! ¿Con qué lo amarró? ¡Con un cordón! ¿Y a dónde lo metió? ¡En el colchón! ¿Con qué lo amarró? ¡Con un cordón! ¡Présteme la botijita! ¡No tiene tapita! ¡Pos présteme el botijón! ¡Pos no tiene tapón! ¡Vamos a misa! ¡No tengo camisa! ¡Pos vamos al sermón! ¡Pos no tengo camisón! ¡Pos présteme el rosario! ¡No tiene cruz! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡El rosario de mi comadre no tiene cruz! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡El rosario de mi comadre no tiene cruz! ¡Y yo lo bailo mejor que tú! ¡Mejor que tú! ¡Y yo lo bailo mejor que tú! ¡Mejor que tú! ¡Mejor que tú! ¡Suscríbete! Es un baile muy bonito, es un baile muy bonito, pa' quien lo sepa bailar. Se baila de atrás para adelante y de adelante pa' atrás, se da la vuelta alrededor y luego se juntará. Palos en la curreta, pa' poderlo repicar. Báilalo, niña bonita, que eso a ti te gustará. Si la niña no lo baila, será que se cansará. Si la niña no lo baila, será que se cansará. ¡Gracias!